Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Arte del Aroma, mi nombre es Nelson. En esta ocasión vamos a hablar de un tema recurrente en el mundo de los perfumadictos. ¿Debo comprar un perfume a ciegas o no? Quédate a ver este video. La respuesta es no, nunca compres un perfume a ciegas. Los reseñadores solemos comprar perfumes que acaban de salir o perfumes que no conocemos comprándolos a ciegas y quizá damos el consejo y nos quedamos sin él, pero es para traerles a ustedes material, contenido y opiniones acerca de la perfumería. Pero la realidad es que no debes comprar un perfume a ciegas porque una, no son baratos y dos, puede que no te gusten en piel. La primera opción que yo les traigo a ustedes para nunca comprar a ciegas serían los famosos testers. Los testers vienen generalmente en cajas blancas como esta y viene señalado en la caja como tester. Las botellas pueden venir con o sin tapa y muchas vienen con modificaciones o con grabados que las botellas originales no tienen. Bueno, son originales pero las botellas de línea más bien no tienen. Los testers están directamente en las tiendas departamentales, las marcas se las envían a las tiendas departamentales. Yo te aconsejo que llegues, te sprayes en tu brazo una fragancia que te quieras comprar, agarres otro tester, te sprayes en el otro brazo y te vayas a seguir haciendo tu día a día en la plaza, en el centro comercial o te vayas a tu casa y hasta el otro día tomes una decisión. Porque esta decisión debe de estar tomada específicamente en cómo se desarrolló el perfume en tu piel, si te gustó o no te gustó o si te dio el tiempo deseado o el tiempo que buscas en una fragancia. Así no te arriesgas a comprar las ciegas y no gastas tu dinero. La primera opción serían los testers en las tiendas departamentales. La segunda opción serían los viales. Los viales son un mililitro decantado en una pequeña botellita, el cual las marcas de perfumería tienen o en su defecto los distribuidores de perfumería de catálogo tienen para entregarles a los clientes para que ustedes se la lleven a su casa de forma gratuita y puedan probar los perfumes. Los viales vienen en presentaciones como esta o como esta. Es un mililitro que te puedes llevar a tu casa de forma gratuita para que tú puedas conocer. Yo te pido que llegues directamente a las perfumerías y solicites si es que tienen viales porque te interesa comprar un perfume. Desgraciadamente en México muchas veces los vendedores se guardan estos viales para que cuando tú compres un perfume te den 10 viales y te vayas agradecido cuando la realidad es que estos deben de entregarse de forma gratuita a los clientes o a quien pregunte por ellos. Mi segunda opción serían los viales. Mi tercera opción serían los llamados minis. Los milis suelen venir en presentaciones o en paquetes más bien con botellas completas. Por ejemplo algo como esto, Blue de Chanel o de Parfum me costó 400 pesos en los grupos. La desventaja es que como este no trae atomizador entonces tienes que conseguir un spray para poderlo atomizar pero por 400 pesos tendrás 10 mililitros de Blue de Chanel o de Parfum y puedes probar la conciencia en tu casa y saber si te gusta o no. Dentro de estas presentaciones minis también tenemos los minis con atomizador como este. Esta es una fragancia de Bulgari Man in Black de 15 mililitros y viene con atomizador. Entonces tranquilamente con 15 mililitros podemos atomizarnos a diestra y siniestra por días y días y saber si nos va a gustar o no el aroma y decidirnos a comprar la botella completa. Los minis también vienen en presentaciones, como decirlos, de lujo como este. Este Discovery Set que básicamente son, depende de la marca 3 o 4 minis, nos presenta 3 fragancias de Sherhoff en presentaciones de 12 mililitros creo. Por ejemplo aquí tengo Golden Dalla, tengo Naxos y tengo Alexandria 2 y debe de estar sobre los tres mil pesos. Son perfumería nicho, obviamente una botella completa no te ajusta con esos tres mil pesos. Pero puedes conocer tres aromas por una cantidad alta pero aún así son aromas de primera calidad. Entonces mi tercera opción y recomendación para no comprar la ciega serían compra minis. Ojo, los minis se pueden comercializar fácil o comprar fácil en grupos de Facebook. Así que entra a tu grupo de Facebook en el que más te agrade y busca los minis. No te arriesgues a comprar las ciegas. Y la cuarta y última recomendación serán los famosos Deccans. Los Deccans o Deccans básicamente es extraer el perfume de la botella original a través de una jeringa, sacan el perfume y lo vacían en presentaciones de 3, de 5, de 10 mililitros e incluso presentaciones más grandes. Por ejemplo aquí tengo Gucci Envy. Deben de ser un mililitro. Este me la regaló un buen amigo y el costo depende del proveedor, el costo depende del perfume. Pero realmente a lo mejor con 40, 50 pesos por mililitro que te pueden costar a promedio o más o menos, pero promedio. Puedes conocer un aroma como este, como Gucci Envy que realmente me agradó, pero creo que está fuera de mi estilo. También tenemos presentaciones como estas que vienen con su cinta para evitar que se evapore tan fácil. Aquí tengo Date. Una fragancia que me agradó muchísimo. Es un perfume que también me regalaron un buen amigo por las compras que he hecho con él. Saludos Oscar. Me regaló este perfume y creo que también se va a convertir en botella. Este sería otro proveedor. Tenemos los Dickens o perfumeros de marcas como Victorum que te ayudan perfectamente a conocer con 8 o 9 mililitros, 10 que tendremos aquí, perdón, 5 mililitros que tenemos en este perfumero. Podemos conocer en este caso Curie Primero de Victorum. También tenemos otra marca como esta. Si se fijan, todos los perfumeros vienen con su atomizador. Aquí lo podemos ver. Es un perfume. Este es Carlyle. Qué delicia de perfume. Carlyle de Perfums de Marley en Francia. Se quedó el aroma. Bastante, bastante rica. Como pudieron ver, los atomizadores generalmente son cortitos, pero bastante ricos en perfume. Con un mililitro deben de ser aproximadamente 12 atomizaciones. Puedes conocer un aroma al 100% y sin ningún problema. Y por último, en tiendas departamentales o incluso por catálogo, en Miniso, pueden conseguir este tipo de extractores. Si se fijan en la parte de abajo, tendremos, nada más que enfoque. En la parte de abajo tendremos un hoyito y básicamente retiramos esta parte de aquí, ponemos el perfumero y vamos empujando hacia abajo y el perfume saldrá de la botella y entrará aquí. Aquí será visible el perfume y podemos decantar nosotros, hacer nuestros propios Zikans o Traveler Spray, que es el nombre correcto, perfumero de viaje. Vas a ir a un lugar, vas a ir a una fiesta, vas a salir al trabajo, te vas a ir a la playa, no quieres llevar toda la botella. Llenas perfumero, son alrededor de 10 mililitros, suficiente para perfumarte a lo mejor una semana, unos días. Y no tienes que estar usando la aguja, simplemente con esto. Aquí te recomendaría siempre tapar la parte de abajo con cinta o con algún tipo de elemento para evitar que se vaya a evaporar tan rápido porque esos pueden sufrir ya sea filtraciones o evaporaciones. Mi cuarta y última recomendación fue los Zikans. Y bueno amigos, un video largo pero al final no compre los perfumes a ciegas, pruébalos en tienda, compra Minis, compra Zikans o en su defecto busca Viales. Nunca compres un perfume a ciegas porque puede ser o el mejor acierto de tu vida o el peor acierto de tu vida y estamos hablando también de un error que nos puede costar mucho dinero. Cuídense mucho amigos, cada nariz es un mundo y cada quien cuenta como le fue en la feria. Déjale un like a este video, coméntame que opinas de los Zikans, de los Viales, de los Minis y nos vemos en la próxima. Saludos y que tengan un excelente día.